El CEO de Apple afirma que el metaverso está lejos de ser la tecnología del futuro. Robert Kiyosaki dice que Bitcoin es una buena oportunidad de compra, ante la subida del dólar. El multimillonario Ray Dalio cede el control de Bridgewater Associates. Nexo es atacada por fuerte presión regulatoria. La SEC acusa a empresas de criptomonedas por estafa. El senador de Ethereum presentó proyecto de ley, que prohíbe eliminar el dólar físico si se llega a emitir una CBDC. El CEO del gigante tecnológico, Apple, ha expresado su desconfianza en el metaverso. Mencionando que es improbable que el mismo sea la tecnología del futuro. En efecto, Tim Cook predijo que la realidad aumentada superaría tanto al metaverso, como a la realidad virtual. Como el desarrollo tecnológico más importante en el futuro cercano, lejos de ser solo palabras. Cook parece practicar lo que predica, explicando el por qué Apple aún no ha promocionado públicamente ningún plan para el metaverso. Pese a que Mark Zuckerberg y Meta, Microsoft y hasta Disney han presentado planes de metaverso para su futuro en los negocios. Cook es crítico con el metaverso y señala que el meollo del problema comienza con las barreras a su definición. Argumenta que hasta el momento no existe el término universal para definir al metaverso, por lo que éste se ha reducido al frágil papel de describir las plataformas de realidad virtual, donde las personas pueden interactuar, trabajar, comprar y jugar usando tecnología inmersiva, como un casco de realidad virtual. De aquí se deduce que lo único que ha cambiado puede ser el objetivo. Ahora el metaverso se centra en que las personas pierdan una cantidad significativa de tiempo y dinero en el metaverso. Tim Cook dijo, Es algo en lo que realmente puedes sumergirte, y eso se puede usar de una buena manera, pero no creo que puedas vivir toda una vida de esa manera. Robert Kiyosaki, empresario y autor del bestseller Padre Rico Padre Pobre, ha calificado a Bitcoin, la plata y el oro como una oportunidad de compra en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense y las continuas subidas de los tipos de interés. En un post de Twitter dirigido a sus 2 millones de seguidores, el autor señaló que los precios de las 3 materias primas, a veces denominados activos de refugio, seguirían bajando a medida que el dólar estadounidense se fortaleciera, lo que demostraría su valor una vez que la Fed cambiara y bajara los tipos de interés. En un post del día anterior, Kiyosaki predijo que este cambio podría producirse tan pronto como en enero de 2023, lo que haría que el dólar estadounidense se estrellara, de la misma manera que la libre esterlina, que se desplomó recientemente. Kiyosaki dijo, El dólar estadounidense imitará la libre esterlina. Yo creo que sí, creo que el dólar estadounidense se estrellará en enero de 2023, después de que la Fed cambie, añadiendo que no será una víctima de la jodida Fed. Desde mayo de 2020, Kiyosaki ha sido un defensor de las clases de activos, que la Fed no puede manipular directamente. Una vez advirtió a los inversores que consiguieran Bitcoin y se salvaran, tras los episodios de impresión masiva de dinero inmediata de la Fed, en respuesta a lo sucedido en marzo de 2020. Y si miramos el índice del dólar en un gráfico semanal, primero, lo que nos llama la atención, claramente, fue la burbuja de las .com. Mira cómo afectó al dólar, siendo Estados Unidos la cuna de Internet. ¿Cómo no iba a ser de otra forma? Vino la crisis. Y hasta luego dólar. Pero vaya, aproximadamente, desde el 2004 hasta el 2014, 10 años, se trabajó una acumulación alcista. Si te das cuenta, aquí tenemos a su directriz de rotura, muy bien identificada. Y una vez esta rotura se produjo, ofrecí un trayecto alcista para el dólar. Claro está. Vale, si aquí estamos diciendo que tenemos una acumulación alcista en el dólar, date cuenta como una reacumulación, se llevó a cabo, posterior al impulso, que hizo que el dólar explotara. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, es que aquí las grandes instituciones, se empezaron a ir colocando en dólar, aumentando su exposición al dólar. Luego el precio tuvo que explotar. Y claramente, el dinero inteligente, se dispuso a volver a acumular. Querían aumentar su exposición en el dólar. Vale, y ahora date cuenta de una cosa. Si buscamos el target institucional de toda esta acumulación alcista, la que te he dicho, que se llevó a cabo entre 2004 y 2014, mira donde nos lleva el target. Observa, nos lleva, nada más y nada menos, que al nivel de precio, de 114,49 dólares. Y ahora, si buscamos el target institucional, de toda esta reacumulación, mira donde nos lleva el target también. Spoiler, al mismo punto. Fíjate. Y lo que tiene que llamarte aún más la atención, mira, vamos a hacer un poco de zoom. De hecho, nos vamos a la temporalidad diaria. Y antes de nada, te voy a decir, que esta subida, es jodidamente enfermiza. A mí me recuerda, claramente, al SP500. Antes de que diera inicio su caída, parece que el dólar, y nunca mejor dicho, sigue en la fiesta del dólar. Toma ya. Pero lo que nos importa, acaban de alcanzar el target institucional, tanto de la acumulación, como de la reacumulación. Así que esperar una reacción en este nivel de precio, no debería de sorprenderte. Al menos si ves los vídeos de análisis técnico de Informe Cripto, que por supuesto te invito a que lo hagas. Entonces, cuidado. Aquí no podemos ir de magos, y decir, que de forma inherente, este impulso alcista, aquí va a llegar a su fin, pues no sabemos si esto simplemente va a continuar. Oye, mira cómo lo ha ido haciendo. Pero sí te voy a decir, que la zona actual en la que nos encontramos, me parece más que interesante, para empezar a buscar estructuras, a ver si se forman, que puedan dar inicio, a una caída en el dólar. Pero oye, eso nos lo tendrá que decir el gráfico con el tiempo, puesto que no sabemos si seguirá subiendo, o empezaremos a ver una contracción en el precio, algo parecido a lo que te dibujo, para que dé inicio a una caída. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión. También, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita. El multimillonario Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, cedió el control del fondo de cobertura más grande del mundo. Ray Dalio, dio a conocer el anuncio a través de un extenso hilo publicado en Twitter. Hoy es un día muy especial para mí. Y Bridgewater Associates, porque hice la transición de mi control de Bridgewater, a la próxima generación. Este momento de transición, es la culminación de un viaje de 47 años. De acuerdo a fuentes consultadas con The Financial Times, Ray Dalio, transfirió todos sus derechos de voto, a la junta directiva, pero seguirá en la junta como fundador. En otro tuit publicado por Dalio, señaló, con suerte, hasta que muera, continuaré siendo un mentor, un inversor, un seguidor aferrimo del canal de YouTube Informe Cripto, donde hacen los mejores análisis técnicos del mercado, y un miembro de la junta directiva de Bridgewater Associates. Porque a mí, y a ellos, nos encanta hacer esas cosas juntos. Eso es un sueño, hecho realidad. Tras el anuncio nada alterado de Dalio, las inversiones de Bridgewater, entrarán en manos de Bob Prince, y Greg Jensen. Ahora que Ray Dalio no tiene derecho a voto en Bridgewater, ¿crees que la empresa seguirá apostando fuerte en el ecosistema cripto? ¿Qué piensas de las bonitas palabras de Ray Dalio hacia Informe Cripto? Déjame tu opinión en los comentarios. Ocho estados de Estados Unidos, presentaron una orden de cese y desestimiento contra Nexo, el 26 de septiembre, alegando que la firma ofrece valores no registrados a los inversores, sin alertarlos sobre los riesgos de los productos financieros. Específicamente, los reguladores de Kentucky Fried Chicken, acusaron a Nexo, de ser insolvente, señalando que sin su token nativo, homónimo, Nexo, el pasivo de la empresa superaría su activo. Y este hecho es jodidamente turbio. Al 31 de julio, Nexo tenía 959 millones de Nexo en sus reservas, el 95,9% de todos los tokens existentes. Mike Burgerburg dijo, este es un gran, gran, gran problema, porque un análisis de mercado muy básico, demuestra que Nexo sería incapaz de monetizar una parte significativa de estos tokens. Añadiendo, dado ese hecho, el valor real del token de Nexo, en el balance general de Nexo, es probablemente cercano a 0 dólares. El miedo, la incertidumbre, y la duda, que rodean a los rumores de volatilidad del mercado, o la estricta regulación contra las plataformas de criptopréstamos, podrían crear sentimientos de inversión negativos, hacia Nexo. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de Informe Cripto, es que hagas clic en el botón de like, y por supuesto en el botón de suscribirse, sin olvidarte de hacer clic en la campanita, para que YouTube te avise de futuras publicaciones. La Comisión de Bolsa y Valores, de Estados Unidos, no se ha olvidado de la locura de la SICO, de 2017, la SEC presentó el viernes cargos contra cuatro hombres, detrás de la empresa Bermudeña, Arbitrate, la firma canadiense, Crypto Botics, y la empresa estadounidense, Sion Trading, por la presunta ejecución de un esquema para bombear tokens, de criptomonedas, por valor de 36,8 millones de dólares, entre 2017 y 2019. Los hombres detrás de la supuesta estafa, afirmaron que tenían 10.000 millones de dólares en lingotes de oro, reales, en una reserva que respaldaría su cripto token, basado en Ethereum, irónicamente llamado Dignity, con el ticker DIC. Los creadores de DIC, afirmaban que cada uno de los 3.000 millones de tokens totales de DIC, estaba respaldado por un dólar de oro, y que los tokens de DIC, podían canjearse por el oro. La Comisión de Bolsa y Valores, alega que Troy, James, Stephen, y el comerciante de oro Max, estafaron a los clientes, mintiendo sobre la existencia de oro, y pretendiendo contratar empresas, de contabilidad para auditar dicho oro. Supuestamente de forma fraudulenta, claro. Según la presentación ante la SEC, DIC fue creado por desarrolladores rusos, en 2017. Luego, el token fue bombeado, desde mayo de 2018, hasta enero de 2019, a través de comunicados de prensa, falsos y engañosos, y una conferencia de prensa. En particular, DIC, solo estaba disponible para su compra, en las plataformas de intercambio de criptomonedas rusa, Leafcoin, que más tarde fue cerrada, en enero de 2021, debido a su supuesto hackeo. Para empeorar las cosas, Hawk, Goldberg, y Brabberman, supuestamente vendieron tokens ZIC, en Leafcoin, a precios artificialmente inflados, según la SEC. La SEC quiere que los acusados devuelvan todos los beneficios obtenidos, durante la presunta trama, así como otras sanciones pecuniarias civiles. La SEC, también solicita que se inhabilite, a los cuatro hombres para ejercer como funcionarios y directores, una restricción, que les prohibiría volver a ser funcionarios o directores de una empresa que cotice en bolsa. El senador estadounidense del estado de Oklahoma, James Langford, presentó un nuevo proyecto de ley, con el que busca garantizar, que en caso de que el gobierno busque emitir su propia moneda digital, CBDC, los residentes del país, no vean cerrada la posibilidad, de seguir operando con dinero en efectivo si así lo desean. En respecto, Langford expuso, si bien algunos habitantes de Oklahoma, están abiertos a las monedas digitales, muchos han preferido la moneda física, o al menos contar con esta opción. Todavía hay preguntas, preocupaciones sobre la seguridad, y los riesgos que implique el uso del dinero digital, en caso de ser aprobado el proyecto de ley, presentado por Langford. El Tesoro de Estados Unidos, y la Reserva Federal, tendrían prohibido, sacar de circulación, dólares físicos, bajo la intención de dejar como única opción de circulación, un dólar digital. Sobre esto, en el proyecto de ley se lee, no hay razón por la que no podamos seguir teniendo dinero digital, y papel moneda en nuestra nación, y permitirle al pueblo estadounidense, que decida cómo llevar y gastar su propio capital. A medida que avanza la tecnología, los estadounidenses, no deberían preocuparse, de que se rastree cada transacción de su vida financiera, o que su dinero, sea eliminado. ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin, y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin, y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. No lo dudes y haz clic. Mira el vídeo ahora. ¡Vamos allá! ¡Haz clic!